Iré, iré, A-S-M-S-R-M, disfrútalo conmigo, disfrútalo Ey, ¿estás ahí? Que bueno, porque este video es para aquellos a lo mejor como tú Que piensan que ya lo sienten A-S-M-R O que no se relajan con estos videos No pienses eso Yo hoy aquí te voy a demostrar que no es cierto Que sí te vas a relajar con este video que voy a hacer para ti Y quiero empezar con esto Esto es chicle Chicle, chicle Double mint Double mint Es la verdad Vamos a ver Es blanco, yo pensé que iba a ser verde Chicle, 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 ch Es menta pero no tanta menta Pensé que era un poquito mas Pero tengo otro por si acaso aqui Que dice peppermint cobalt Es de fine o Vamos a ver Estos son azules la mordura Me parece que estos son mas fuertes Oh mira Vamos a ver si esta liga funciona Mas fuerte Y como veran No me he pintado los labios hoy Que eso yo creo que casi nunca pasa Pero eso es porque Aqui tengo estos labiales y lip gloss Para pintármelos aquí con ustedes Solamente con ustedes A ver este Este es infalible De L'Oreal Y esto La computadora me va a servir Para pintármelos Para pintármelos Este es maravilloso 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 Con su blanca palidez Les gusta este color A mi me gustaria pero con un brillo Con un gloss Un brillo si no me parece muy desabrido No se cual otro ven este Vean Este es Omega Slick Lip Gloss Omega Wait a while Wait a while Wait a while Como esta tronando Todo 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 está nublado Todo está nublado Me gusta el día si Me encanta También me gusta con sol Pero si es un día Rico No se me encanta Lo que no me encanta Es que hablo como un rayo Se me apague esto No Eso no No tanto Te parece que no ha pasado nada Para aquí Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito voy a ver aquí me gusta 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6 es un trabalrained vamos a ver otro que tal es este bold, big, bold, big, bold, big, bold, big, bold este me parece a mí que tiene más el líquido, suena más un poco, no sé, seco, pero no sé, no sé, no sé, no sé, tanto como antes te teníamos salido mucho menos, mucho menos lo es a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si va a ser mucho más, no voy a ser mucho más aquí tengo el color todavía suficiente porque está demasiado, demasiado claro, muy de arriba, donde estoy, donde aquí voy a ver No, 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 pero bueno, no sabe nada de ver A ver, a ver, a ver, a ver Aquí, por si acaso, me agarró, que era un poco de cría de estos, vea, vea Un poquito más, un poquito más Un poquito más Un poquito más Mira este Este dice Amory made lip cream Milen, milen 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 Me parece que este es un poco más oscuro Este se ve un poco más fuerte No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé 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 Pero se puede Este es bastante cremoso No sé 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 No 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 Queda poco Lo voy a extrañar Me gusta mucho Voy a ir buscando Uno igual que este Aunque a veces no les pasa Que les gusta mucho algo así Y cuando lo van a buscar Ya lo existe igual Se espumó Se perdió Lost lip gloss Lost lip gloss Es así Este Infalible Así Bromade gloss De L'Oreal Infalible Bromade gloss De L'Oreal Y mío Cómo se me Cómo se me Bromade gloss Cómo se me De L'Oreal Bumade gloss check De L'Oreal 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 ¡Gracias! A ver, a ver Más rojo que el otro Me gusta, me encanta Todos me gustan, todos A ver, a ver, a ver el peligro ahora El embarre de payaso arriba No, no sé si este le gusta también a mí Me gusta mucho No me gusta, me encanta Vamos a repasar de nuevo un poquito más Un poquito más para que reafilme el color arriba de todo lo que tengo No, no hay mucho más No, no, no no hay mucho Muy lindo, muy lindo, muy lindo Todos me gustan la verdad Todos Y tengo la boca Que es como una mergoyla Mergoyla, mergoyla, mergoyla Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¿Estás listo? También Milani Amor Giai Amor Giai Amor Giai Liquid Lip Gloss No, Liquid Lip Gloss Este parece que tiene un muelle muy salto No me acuerdo cual es este Federico bahéreOS Que es como se le gustos Corwanذا luego voy a ver la cura es oscuro es más dark no ¡Suscríbete! 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 No, no, no.